Bienvenidos, bienvenidos Lallitos, bienvenidos, mini video rápido donde conseguir oro como dice el título se van a ir aquí a entrar, van a ir a misión de misional, aquí consiguen 2 millones de oro todos los días si llegan a la fase 15 y van a ir consiguiendo menos, ven por ejemplo recién si bajan a fases un poquito más bajas por decirlo así, conseguir menos, así que ponen listo, completan 3132, se completa esto, van y reclaman su oro gratis, espero que me sigas para más consejos, no olvides de suscribirte, si vienen más videos cortos, 2 millones de oros, chau chau.